tengan todos comunidad de el co en estos momentos vamos a proceder a hacer el cambio de los bujes de punta corbatín marca hendrickson de un sistema de suspensión de tractocamión al que referenciamos como doble troque en este caso es una bolqueta doble troque o los mismos cabezotes de mula que llamamos también así cabezotes de muta acomodamos para alinearlo y vamos a empezar a desarmar el buje vamos a bajarlo un poco eso este buje que tenemos en esta punta es el que va derecho y el del lado opuesto va virado hacia atrás ejercemos presión por eso los están cambiando porque el proceso de vulcanización que debe de llevar este caucho con la cápsula la camisilla que ya la vamos a sacar ya no está adherido con esa potencia con que ellos bien vamos este es una un dispositivo que tenemos un planche de hierro de acero vamos a colocar estas piezas vamos a ejercer presión disculpen esto quiere decir que está bien pegado son toneladas de presión que se liberan cuando se despega el buje en la superficie esta es la camisilla que tiene el buje como tal este es un buje nuevo hendrickson ahora vamos a subir la prensa ustedes pueden ver esta platina tiene el hueco pero el buje debemos dejarlo centrado ahí lo tenemos ahora vamos a lubricar lubricamos el buje nuevo y alineamos este buje la base que entra en los housing en los ejes de traseros ellos entran de esta manera él viene derecho porque el housing en su alineación buscando los ejes de mando cardam va derecho digamos que esté realmente derecho tiene ahí lo vemos alineado derecho vamos entonces a buscar un aro que lleva el proceso de meterlo en su posición aquí tenemos el anillo este anillo está maquinado de tal manera que la fuerza el tonelaje lo ejerza en el borde del buje no acá arriba ni en el corbatín colocamos este buje que tiene el roto para que el corbatín no quede haciendo fuerza quede liberado y procedemos a llevarlo a su posición liberamos un poco de fuerza debe llegar el anillo al tope del buje original de la biela ya llegó este buje ya lo tenemos en su posición voy a colocar el buje que vamos a cambiar inmediatamente e igualmente aquí hacemos lo mismo me gusta desarmarlo por partes me es más fácil siento que es más fácil voy a mirar la alineación de altura voy a subirlo un poco eso ahora vamos a desarmarlo tal vez puedan observar que este está virado hacia atrás las partes planas del corbatín cuando él todavía está vulcanizado en el área de contacto entre la camisilla y el caucho realmente sale muy muy apretado aquí salió suave ahora me aseguro que la camisilla esté bien ubicada no vaya a tropezar con la misma lámina platina y nuevamente vamos a ejercer esa presión aquí tenemos la camisilla que trae ese buje que se desvulcanizó y ahí es cuando en el proceso de suspensión falla revisamos ahora vamos a lubricar traemos el nuevo una película de aceite y este va virado así sería derecho va virado hacia atrás buscando la posición original en que está ubicada la base donde se asegura voy a mirar en el lado opuesto para mirar esa alineación excelente nuevamente colocamos el anillo que tenemos diseñado para ello para que haga la fuerza en el borde y empezamos el proceso de ponerlo en su puesto aflojo la prensa para liberar cualquier presión lateral y hasta el fondo ahí llegó a Comunidad de Elco, muchas gracias por acompañarnos en este proceso de cambio de bujes a bielas, sistema, suspensión, tándem, en prensa hidráulica. Aquí tenemos bujes corbatín punta de una biela de suspensión Hendrickson, el sistema de suspensión, se cambian porque el buje se desvulcanizó internamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro video.